Bueno, como parte del programa de colaboración que tenemos en la Bótica de la Abuela con la agencia Cuarta Noticias, no podemos desperdiciar la oportunidad de estar en Baracoa, la ciudad prima, mucho menos, con el historiador de Baracoa y con un facility, el único facility que tenemos prácticamente en Cuba, en el diario de Colombia, donde refleja el uso de las plantas medicinales por primera vez, en el almacipo específicamente, ¿no? ¿En qué periodo de tiempo fue él? Sí, él, cuando se llega a Cuba, llega a partir de Baria, lleva 4 de noviembre, y aquí menciona el almacipo, un invio, le dice, para que se use, dice, para los pruebas digestivos, o sea, es una información adiósísima, porque puede escribir palmas, pinos, floresta, que ha sido más educada y otras no. Pero la primera parte que dice que es la mesa, es eso, que se asopra, porque digo, el insecto es para que, para que, para que los pruebas digestivos, aunque hay información adiósísima de los estudiosos que están en este punto que es el almacipo, para curar el alma y otras cosas. Y hoy podemos asegurar que realmente es una planta muy estudiada, que realmente hemos podido tener, digamos, evidencia de que tiene excelentes propiedades para problemas digestivos, incluso, como se le llama por lo viejo, por lo resfriado, y donde podemos tener en evidencia que, de la tradición a la ciencia de hoy, el uso de las plantas medicinales en Cuba es una realidad. Amos, gracias por este primer momento. Bueno, y me manda a decirte algo. La tecnología de conciencia, tecnología e innovación se puede desarrollar desde la tradición.